Si eres automovilista, te habrás dado cuenta de que ha aumentado el tráfico de por lo menos cerca de un año a la fecha. Lo anterior se debe a que se incrementó el parque vehicular tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que más vehículos puedan obtener el holograma cero, que permite circular todos los días. Esto también impacta la emisión de contaminantes y una muestra es que la mayor parte de los días la calidad del aire es regular. Ya que conoces estos datos, ¿no prefieres otro tipo de transporte? ¿No te ves viajando sin auto? ¿Cuántas horas pasas en el tráfico?